la gente que está conectada y, bueno, todos los hinchas de Blooming, ¿no? Martín, queremos hacer esta tarde una pequeña recopilación de tu carrera profesional como tal, como futbolista, pero sobre todo el paso que tuviste por Blooming. Martín, ¿cómo nace esas ganas de jugar al fútbol? ¿Cómo son tus primeros inicios como tal, como futbolista? Bueno, el fútbol siempre estuvo en mí desde que, parece que desde que nací, ¿no? Me gustó la pelota desde que tengo uso de razón y, bueno, una vez, bueno, jugando en el barrio, ¿no? Yo vivía en el barrio Maca y había un entrenador ahí, Antonio Gigliotti, que me vio, ¿no? Que tenía condiciones y me invitó primero a ser parte de un equipo. Entonces, como yo tenía mis estudios y todo, no podía, digamos, ¿no? Estar tiempo completo. Pero empecé a entrenar y me gustó. Yo hice, ¿cómo es, no? Lo que me pasa a mí, yo hice mis inferiores, digamos, cuando tenía 9, 10 años. Yo entrenaba en Blooming, entrenaba en las inferiores y todo, pero después lo dejé, lo dejé. Lo dejé y después ya cuando tenía 15, 16 años ya me llamaron para ser parte de un equipo, ¿no? De la asociación y, bueno, ya empecé, vieron que tenía condiciones y jugando dos años ahí. Después, este Destroyer se fijó en mí y compró el pase, ¿no? Y de ahí empezó la carrera, ¿no? Pero, como te digo, al comienzo hice las inferiores en Blooming cuando tenía 9, 3 años. Hice ahí de 9 a 11 años estuve ahí y después dejé, salí de Chiller, entré a la universidad y ya en más grande ya fue que me decidí a formar parte de un equipo y entrenar como se meritaba, ¿no? ¿Y qué carrera empezaste a estudiar? Comunicación, comunicación. Yo ya tengo dos años en la Gabriela, así que, bueno, no lo pude terminar nunca, ¿no? Porque ya me dediqué completo al fútbol, ¿no? Pero no la terminé, no era porque no había tenido tiempo, ya uno lo deja, la verdad que he dejado, porque tiempo hay, ¿no? Hay muchos jugadores que han estudiado y han tenido la carrera, ¿no? Pero yo, la verdad que me dediqué a la pelota, ¿no? Bueno, pero te dedicaste 100% y eso fue bueno porque nos llenaste de alegría, Martín. Entonces, llegas en el 93 a Destroyers y tenés 93, 94, 95, 96, 5 años, 97 en la máquina vieja, ¿correcto? Sí. Y de ahí, de ahí ya fue el paso a Blooming en el 98, ¿no? En el 98 ya fue el paso a Blooming y, bueno, en Destroyers hice una buena campaña, por eso, eso fue que me permitió que llegara a Blooming, ¿no? Y paradójicamente ya yo siempre fui un hincha, claro, desde que empecé a jugar al fútbol me preguntaban y yo no tenía problema de decir soy hincha de Blooming, ¿no? Así que siempre fui frontal y dije que siempre fui hincha de Blooming, así que después cuando llego a Blooming pensé que en Blooming iba a jugar toda mi vida, ¿no? Me hice más hincha todavía, así que, pero después a nivel profesional ya me tocó jugar en muchos equipos, ¿no? ¿Y en Destroyers alcanzaste al trío de oro? No, no, ¿no? No, no. Después de esa época llegué yo al Destroyers en 93, llegué, ¿no? Ya había salido el trío ese de Chéver, Riplatini y Tapera Ramos, ¿no? Realmente muy recordados por el paso excelente que tuvieron y que pasaron por la selección nacional también. ¿Quién era tu referente como tal en esos años? Bueno, sí, siempre, ya desde que ya uno empieza a jugar ya había jugadores que estaban más hechos, ¿no? Tipo, no, no, sí, no es referente porque es casi de la misma edad, pero ya, ya sabíamos lo que era Jaime Moreno, ¿no? Y obviamente, ¿no? Uno siguió a Blooming, digamos, y sabía lo que era Juan Carlos Sánchez, los Tucho mismo, Tucho Antelo, que después llegó a ser mi compañero y jugar con él. Sí, tenía, tenía mucho, había muchos delanteros muy buenos y siguen habiendo, ¿no? Pero en esa época esos eran los más nombrados, ¿no? Inclusive Milton Coimbra, Joaquín Botero, que somos más o menos de la tanda, ¿no? Vamos a hablar de cosas lindas y agradables, que es lo que queremos recordar, pero no podemos dejar de hablar de otros sucesos, ¿cómo lo viviste como hincha, como tal, con el descenso? Vos estabas esa vez en Destroyer y viste al equipo de tus amores pasar a la otra división. Sí, sí, sí. Bueno, esos son los pasos que uno tiene, no creo que llegar a Blooming fue lo máximo de carrera, que de ahí me permitió ya después, ¿no? Llegar a la selección, estar en los otros equipos importantes. Bueno, y la verdad que mi carrera está marcada por muchos hechos, ¿no? Imagínate vos, si usted te llegó a contar, o sea, yo tuve la posibilidad de ir a jugar al Perú, ¿no? A raíz de un cocacho que tiene un albis, ¿no? Entonces, por eso te digo que mi carrera ha estado marcada por cosas que me han ido sucediendo a lo largo. Y, bueno, uno mira ahora, no nos reímos y todo eso, pero en su momento también fueron cosas que me llevaba en mi contra, ¿no? Y daba vergüenza en su momento, ¿no? Pero ahora nos reímos, ¿no? De lo sucedido, pero en su momento da vergüenza, ¿no? Vamos a llegar también a ese punto. Ayer te cuento que estaba hablando con Sergio y también tuvo, si te acordás, una sanción ejemplar por lo sucedido en 2009 con el tema de la patada. Vamos a hablar también del recordado cocacho. Como decís, nos reímos ahora, pero fue un momento que marcó tu vida y ya vamos a llegar a esa situación. Entonces, llega el año 98 y se da tu pase a Blooming. ¿Qué recordás de eso? No, como te digo, de ahí fue el despegue, ¿no? Porque obviamente llegar a un equipo ya importante es otra reembolsabilidad. Yo llegué a un equipo plagado de estrellas, ¿no? De jugadorazos. Que también eso para mí fue vital porque yo no era un jugador técnico, dotado técnicamente, ¿entendés? Para mí se me hizo fácil. Yo se la daba cuadrada y ellos me la daban redonda. Entonces, eso me ayudó mucho a mí, ¿no? Entonces, está rodeado de jugadores de la talla de Lindbergh Gutiérrez, Renny Rivera, Lorgio Alvaro, Rubén Tufiño, Tucho Antelo. ¿Qué pasa? ¿Entendés? Era araña. O sea, te nombro, mirá, luego, los jugadores, el nivel de jugadores que tenía Blooming en ese entonces. Entonces, yo era lo mío, era meter, correr, las ganas. Entonces, fui fortaleciendo eso para no perder esa esencia. Porque si yo me ponía a la par de los otros, a querer tirar un taquito, parar la... Se perdió un poco la conexión. ¿Ya me escuchas nuevamente? Sí, sí. Sí, sí, estamos bien, estamos bien. Te escucho mejor ya. Ah, listo. Nos quedamos en que le ibas a parar de taquito, que no era de salud tuyo. Claro, ¿entendés? Yo no te podía parar la de pecho, hacer un taquito o jugar de memoria como lo hacían los jugadores que tenían a mi lado, ¿no? Pero yo con lo mío fui fortaleciendo, como te digo, ese émpito, esa gana que siempre me caracterizó. Y, bueno, eso lo fortalecí y, obviamente, empecé a aprender y a tomar muchos consejos del profesor Carlos Aragonés, que fue, bueno, prácticamente el que guió mis pasos para que yo siga esta carrera, ¿no? Pero, como te digo, tuve la suerte de llegar a un equipo plagado de estrellas, esa es la realidad en mi caso. Y, bueno, lo disfruté mucho. Imagínate vos, llegar yo, hincha, Lumi, y llegar ahí y jugar. Es como si vos estás en un partido y, ¿quién quiere jugar? Le decía uno de la curva azul, ¿no? Y venga, a ver. O sea, se va a tirar de cabeza, ¿entendés? Claro. Y era lo que pasó conmigo, ¿entendés? Entonces, yo comía pasto, te digo, y eso le gustaba a la gente, ¿no? ¿Hiciste inferiores en Blooming por ese motivo? ¿Por ser hincha? O sea, hiciste... No, sí. Me tocó hacer inferiores ahí y justo porque yo, desde mi casa, a unas 10 cuadras, entrenaba a las adicciones menores en la cancha nacional Florida, que tal. La gente que conoce, digamos, está atrás del colegio británico. Esa cancha la tenía el Club Blooming en mucho tiempo. Entonces, a mí me quedaba cómodo para ir. Entonces, con unos par de amigos, nos íbamos todas las tardes a entrenar. Vieron mis condiciones. Quedé, fiché. Hoy he jugado y en esa época había infantil y preinfantil, ¿no? Yo estuve en esas dos categorías, compitiendo en el ACF ya. Y después ya fue que lo dejé y ya después tuvieron que ir a sacarlo mi pase para que yo pueda jugar en la asociación primero, ¿no? El 97, tu último año en Destroyer, Blooming hace una campaña muy buena y se da también a despedida de Milton Melgar. Donde hubiera esperado un añito más, salía campeón con ustedes. Sí, sí, seguro. El otro día tuvimos, justo tuvimos la posibilidad de conversar todo eso con Milton. Justamente se va Milton, ¿no? Ese año, imagínate, hubiera sido espectacular, ¿no? Que Milton esté, aparte de un ícono del club, el primer campeón, hizo el gol del campeonato del 84, inolvidable, ¿no? Que haya estado con nosotros. No se dio, ¿no? Y mira cómo la otra. Uno de ellos sí estuvo con nosotros, que es Robly Paniagua, que salió también campeón con nosotros en el 98, ¿no? Hola, hablando del tema del campeonato del 84 como tal, para esa época, si no me equivoco, ¿vos tenías 10, 11 años? Sí, sí, ahí 11 tenía. Obviamente no hay la tecnología que hay ahora para ver resúmenes y todo eso en internet, en todo eso. ¿Ya eras hincha a esa edad, 10, 11 años? Claro, ¿cómo no? El otro día se le mencioné la alineación, las de memoria, ya la sabía, la alineación de Lumi, ¿entendés? Ya he visto que cuando uno es chico, cuando sos chico y estás jugando en tu barrio, ¿no? Y agarra la pelota a veces, ¿no? Y yo agarraba la pelota y corría, yo se Robly Paniagua, se Robly Paniagua, se Robly Paniagua, se Robly Paniagua. O cae ese a gol y decía, si quería ser guaca en los años. Todas esas cosas. La gente que uno es niño, le pasa a vos, le pasa a mucha gente, ¿no? Y uno a veces, yo voy y veo jugar a mi hijo y todo, y hay un niño que hace, ¡pum! Tira un golazo, ¡ay, este gol! Como bollero, ¿viste? ¡No, mira este gol! Entonces, yo lo mismo era, pero obviamente tenía un Tuchat, a un Tuchat, a un Rolly Paniagua, a un Juan Carlos Sánchez, en esa época Silvio Roja, ¿entendés? Entonces, obviamente Milton Belgar, ¿no? Y la verdad es que nos cría, de ese entonces seguimos a Blooming, te digo, teníamos 11 años ya cuando éramos hinchas, y bueno, ahí fue la pasión que me desenfrenó el ser hincha de Blooming y jugar al fútbol, obviamente. ¿Tuviste de compañero a Rolly Paniagua después del 98? ¿Tuviste la oportunidad de decirle lo que me acabas de decir, de que vos de niño jugabas como él? ¿O querías hacer como...? Claro, yo le decía, y se ríe, no, pues si no soy tan viejo, dice, no, pero yo le decía, se va a Rolly Paniagua, cuando la pelota se va a Rolly Paniagua con la pelota, no sé, tuve esa suerte. Inclusive, después, y mira cómo es, antes de que llegué, en 97, en Blooming, fue mi compañero, Copito Andrada, Víctor Hugo Andrada, que venía de hacer una tremenda campaña con Blooming, bueno, en diferentes equipos, pero reventó a Blooming, Copito Andrada, era uno de mis ídolos también, en ese entonces, cuando él estuvo en Blooming, y me tocó ser compañero, y siempre nos acordamos, yo, inclusive, cuando él llega, le doy un abrazo, y le explico todo, entonces, son momentos que uno ha pasado, inolvidables, porque te llega, imagínate vos, de tener a un ídolo, y que vos vas al estadio, y lo aplaudís y todo, y después tenerlo todos los días, y tu compañero, que es lo máximo, ¿no? Claro. ¿Qué recordás de la campaña del 98 como tal? Obviamente, el título, pero, ¿qué anécdotas se puede recordar de ese año? No, o sea, obviamente, el título es lo máximo, la final, lo que ganamos, pero la convivencia, que la unión de ese grupo, fue fantástica, la verdad, que imagínate vos, teníamos a los mayores, que era, a Tuchantelo, ¿no? Rolly Paniagua, que eran los más grandes, y después venían una camada, solamente de 22, 23 años, que tenían los Lindbergh Gutiérrez, los Lorio Álvarez, entonces, entonces, era una convivencia espectacular, creo que nos marcó a todo lo que tuvimos ahí, vos hablás con todo, vos has hablado con todo, nos marcó, la verdad, que era impresionante, y uno fue uno más joven siempre, ¿no? Con sus cosas, ¿no? Entonces, yo me recuerdo las concentraciones, ¿no? De molestarlo tanto a Tucho, uno se jugaba más con ellos, ¿no? ¿Entendés? Y ellos, obviamente, por lo vivido, tenían mucho camarín, como se dice, eso es lo más lindo, ¿no? de llegar al equipo grande, ¿no? Y tener referentes, porque cuando vos estás en equipo de la talla de Blooming, obviamente, van a haber jugadores de élite, entonces, las convivencias se hacen más leídas, se hacen más amenas, y eso fue lo que hizo que este equipo, ese equipo, esos años, llegue a ser lo que fue, ¿no? Creo que la convivencia que había, y fusionar, ¿no? Entre la gente de experiencia, obviamente, los más viejos, con los más jóvenes, ¿no? Entonces, eso nos llevó a hacernos fuertes, y después ya, obviamente, consolidarlo al siguiente año. ¿Qué recordás propiamente de esa final en Cochabamba, donde se obtiene el título después de 14 años? Estamos viviendo ahora una racha negativa parecida a esa época, desde el 84 al 98, 14 años, y ya del 2009, del último campeonato hasta hoy, ya son 11 años, se está repitiendo una racha lastimosamente negativa para Blooming, ¿qué recordás de esa final del 98? Bueno, fue algo, en realidad, ese año empieza a marcar una nueva época de Blooming, porque si vos te pensás, te ponés a fijar, la cantidad de gente, de niños y jóvenes, que se hicieron hinchas de ese entonces, y convivieron lo que fue, tanto en el 98 como en el 99, hizo que Blooming crezca mucho más, o sea, eso es una realidad, hubieron, chicos vos sabés que uno, me sumo a ese dato, me sumo a ese dato, yo soy de esa generación, que por ustedes me hice hinchas. A eso voy, y de vos, como vos, hubieron miles entonces, y lo vivieron, viste, entonces, marcó una época, hay un antes y un después, de Blooming, de esos 84, y esperar esos 14 años, fue algo inolvidable, nosotros, yo tengo una anécdota, también ahí, bueno, de las tantas, en pleno partido, ahí en Cochabamba, ya el partido, he hecho el gol, Mauro Blanco, ya no había sacado, inclusive yo y Tucho, ya estábamos en el banco, por los cambios, por las cuestiones tácticas, y ya nos faltaban, pues, dos minutos, para que acabe el partido, y ahí yo salgo, quería festejar, y viene, hay un video que muestra, y viene Carlos Aragonés, me dice, está terminado el partido, pero, ¿qué nos van a hacer un gol? Les digo, no, en un minuto, tenían que hacernos dos goles, para dejarnos afuera, sin el campeonato, imposible, pues, entonces, pero él, concentrado, ya en el partido, con los nervios, me agarra del cuello, me agarra, y sienta, y a los 30 segundos, acaba el partido, bueno, fue una locura total, pero, es algo que te, digo, que marcó, nosotros, ver esa curva, donde nos tocó, al frente, ahí en el caprile, lleno de bluministas, que habían ido, y la verdad, que lo disfrutaron bastante, ¿no? Nath, de estar desde el aeropuerto, llegar a la plaza, más de tres horas, entonces, algo, algo inolvidable, la verdad, que, como te digo, nos marcó, y nos permitió, a todo ese equipo, este, llegar a la selección, me acuerdo, que al siguiente año, hubo una convocatoria, el técnico, era Bambín, no era, los únicos dos, que no estaban en la selección, eran Paredes y Coseiro, porque eran extranjeros, ¿no? Pero después, después era Blumen, sí, después era Blumen. Exacto, así que, te digo, fue algo, 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 que, que, que marca en tu carrera, y bueno, ahora lo estamos, recordando, y viviendo, ¿no? Como lo hicimos, lo hicimos a él, en noviembre, en la, en la, en la famosa caravana, que tiene la academia, ¿verdad? Fantástico. Llegó el año 99, después de, de ese gran título, y, y, me parece que tanto dirigencial, como los propios jugadores, el mismo cuerpo técnico, todos se unieron para, para mantener ese, ese equipo, y, ir por todo, ir por una, por una nueva copa, cosa de que, que nunca, nunca había pasado, ni ha pasado hasta el momento, de que un equipo gruseño salga, salga de campeón. Eh, realmente fue, fue algo de ustedes, el, me imagino que ofertas tuvieron para ir a otros, otros equipos, ¿llegaste a tener ofertas para ir a otro equipo en 99? Sí, seguro, y no solamente yo, todos, ¿no? Todos, porque la verdad que fuimos la sensación, estábamos en nuestro mejor momento, y, y, y algo más, digamos, ¿no? Hay que ser realistas, para que un equipo de Santa Cruz, que haga campeón, tiene que ser un equipazo, como éramos nosotros, como fueron los 2005, los 2009, ¿no? Tiene que ser un equipazo, y nosotros le mostramos, y, y después de consolidar un bicampeonato, o sea, digamos, yo no me quiero morir sin verlo otra vez a Blooming, ni siquiera campeón, ¿no? O sea, ¿entendéis? Pero, que llegue un equipo de Santa Cruz a ser bicampeón, digo que va a ser muy difícil, ojalá, Dios quiera que, que sea, y que sea Blooming, ¿no? Pero, que, que, que logre lo que logró ese equipo, en ese, en esos dos años, va a ser muy difícil, va a pasar mucho tiempo, porque la verdad es que, que no se puede jugar contra, contra los equipos del interior, Bolívar, Strong, Evitermano, y las son los que, los que más títulos tienen, y yo digo, digamos, lindo, ¿no? Nosotros festejamos, somos campeones cinco veces, cinco títulos, y más de este Bolívar tiene 22 títulos, 22, 24 títulos, o sea, la diferencia que, 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 que tenemos, ¿no? Pero creo que, la pasión que tiene este equipo, no la tiene nadie. Son las 4 y 54, estamos en, en vivo, para las redes sociales, en Facebook, todo por Blooming, y vamos a Academia, eh, te cuento un poquito, quienes nos están viendo, está, Juan Carlos Alarcón, Fernando Mendoza, Diego Nazareno, Elmer Saucedo, y, ni sabes quién ha estado atento a este momento, Víctor Hugo Andrada, el profe Copito nos está viendo, cabalmente hablando de él. Oh, saludo, saludo, mídolo. Ha estado con nosotros, no, y yo, y yo, no, y yo te cuento, yo estoy en, yo estoy en Cotoca, yo trabajo acá en Cotoca, y hemos hecho un parate para las actividades, porque acá, acá hay un movimiento, es un movimiento terrible que el alcalde, y, y la verdad que estamos, hemos hecho un parate aquí, ¿no? Hemos perdido un momento la, la señal con Martín, vamos a tratar de, de recuperarla. hola Martín, vamos a ver si podemos recuperarla, la señal. no, Gracias por ver el video